Hola que tal de nuevo amigos de Andrésis, soy Francisco Ruiz y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros para presentaros una aplicación interesante en este caso les quiero presentar un explorador de archivos a lo material de SYN un explorador de archivos gratuito que podemos encontrar directamente en el Play Store de Google y que se llama Cabinet Beta bien, una vez instalado lo vamos a abrir y vamos a ver que es un explorador de archivos muy liviano como pretende ser la nueva versión 5.0 de Android L y como veis aquí en el vídeo tiene toda la completa apariencia de lo que se pretende en la nueva versión de Android, lo que Google pretende bien, lo primero que vamos a hacer una vez abierto les vamos a explicar que vamos a tener un acceso es un explorador que ya tiene directamente acceso ROT para los usuarios que tengan roteado su terminal tenemos una, perdón, tenemos desplazando hacia la derecha la típica barra de navegación de Google la que viene por defecto en todas las aplicaciones donde tenemos por defecto asignada la raíz del almacenamiento esto quiere decir la SD card interna de nuestro terminal así como accesos directos a las diferentes carpetas más utilizadas de nuestro terminal como puede ser la carpeta de SYN de la cámara que es donde se encuentran los archivos que guarda la cámara la carpeta download, la carpeta music y la carpeta pictures bien, como veis podemos ir por ejemplo a la carpeta download y vemos como el aspecto que tiene el explorador de archivos que aunque esté denominado como cabinet beta, de beta no tiene nada ya que va por la versión 1.7.7 y funciona a la perfección bien, lo primero que podemos ver es que si clicamos encima del logo del icono de la aplicación o del archivo en concreto se nos van a seleccionar los archivos como podéis ver y si clicamos normalmente en el centro del nombre pues se nos va a ejecutar la acción o el archivo en cada archivo tenemos los tres puntitos que para entrar en las configuraciones de las opciones propias que podemos hacer con el archivo aquí por ejemplo podemos abrir como, copiar, cortar, renombrar, compartir o comprimir en zip así como borrar o los detalles de la aplicación que decir de las configuraciones de este explorador de archivos pues si nos vamos aquí arriba a la barra de los tres puntitos entraremos en las configuraciones personales de la aplicación donde podemos ver que es la versión 1.7.7 y que nos ofrece un diseño minimalista, intuitivo y bonito gestor de archivos para Android 4.1 superior ¿qué más? marcando esta casilla vamos a ver los archivos ocultos del sistema podemos seleccionar entre tema oscuro para cambiar de la apariencia sobre todo este tema va muy bien por la noche y dentro del tema oscuro tenemos la opción de utilizar en vez de este tono así grisáceo un tono negro verdadero como podéis ver en las imágenes vamos a dejarlo como estaba y vamos a seguir con la explicación de este bonito explorador de archivos como veis tenemos la barra de estado que se nos muestra transparente destilando la opción vamos a pasar a la barra de estado original o sea una barra de estado sólida aunque es mejor dejarla trindada ya que queda más bonita la barra de estado o sea el telón de notificaciones a modo transparente y también podemos hacer transparente la barrita de aquí abajo que es la barra de navegación que si clicamos esta opción si la trindamos veis como se nos transparenta la propia barra de navegación bien estas son las opciones que nos ofrece este navegador después aquí tenemos un botón más donde podemos crear un nuevo archivo o sea podemos crear un nuevo archivo en archivo, carpeta o conexión remota solo tendríamos que ponerle el nombre y ya está igual que la conexión remota para conectarnos con un servidor colocando nuestro nombre de servidor el puerto, usuario y contraseña vamos a volver a abrirlo que se ha detenido y como veis las opciones vamos a ir a la veis cuando accedemos al al directorio principal que esto nos saldrá en los terminales roteados ya nos avisa de que la aplicación ha concedido permiso de superusuario para que podamos hacer y deshacer a nuestro antojo bien como veis clicando en el icono seleccionamos el archivo y si clicamos más al centro pues abrimos la carpeta como veis es un explorador de archivos muy sencillo ya sabéis todos por mis opiniones en el blog y por mis consejos que para mi el mejor explorador de archivos que hay es ESFIL Explorer aunque ya os digo que este explorador de archivos para hacer cosas sencillitas es un explorador que se me antoja muy bueno ya que tiene un diseño que está muy muy bien logrado el nuevo diseño de Android L como veis no tiene nada que ver con ESFIL Explorer que para mi es el mejor explorador de archivos del momento pero bueno esto es lo que nos ofrece esta nueva aplicación que nos da todo el sabor todo el color toda la experiencia de lo que van a ser las aplicaciones en esta nueva versión de Android unos iconos grandes un acabado plano a todo color con tonos muy blancos y ya os digo iconos o sea un estilo minimalista muy muy pero que muy logrado tal y como va a ser la nueva versión de Android que dentro de prácticamente un mes ya vamos a tener aquí bien espero les haya gustado el vídeo y en la descripción del mismo os dejaré el enlace directo para que os descarguéis el APK directamente desde la tienda de aplicaciones desde Google el Google Play o Play Store y y y y y y y Gracias.